¡Uuuh! 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 ¡El hijo vivo es el negrito! ¡Dive el da tuyo! ¡El hijo vivo es el negrito! El de mi abierto del suyo y el de mi abierto del suyo con el suyo el negrito es el único suyo con el suyo el negrito es el único suyo ¡Uuuuuh! y el de mi abierto del suyo ¡Uuuuh! Y la mujer que no levanta la mano le tome los cuernos al marido Dime camuño, a todos los cielos igual Dime camuño, es hijo mío el negrito Dime camuño, es hijo mío el negrito Dime camuño, es hijo mío el negrito El negrito es que no, y el vecino tampoco estudió Dime camuño, el vecino tampoco estudió Dime camuño, es hijo mío el negrito Dime camuño, el negrito ahogú ¡Gracias! ¡Gracias!